A consecuencia de la problemática que se presentó al interior de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia centro del municipio de Panotla, en días pasados, padres y madres de familia argumentaron que desde hace una semana no tienen director en la institución, por lo que solicitan a las autoridades educativas del Estado que se cubra este espacio para desarrollar las actividades, comentó Israel Sánchez. Que nos traigan a una persona que en realidad quiera trabajar, quiera hacer equipo con los padres de familia, que sea una persona gestora y que nos impulse a participar con ella. Asimismo solicitan que se designa al supervisor con la intención de orientar y asesorar los trabajos escolares para la educación de las y los estudiantes. Una nueva directora, incluso también un nuevo supervisor o supervisora, para que podamos avanzar con los trabajos que todavía están pendientes, con respecto a la sociedad de padres de familia y el comité de participación social. Desde luego que todas las escuelas deben tener una cabeza, en este caso la directora o director, para poder hacer el trabajo conjunto. Esperan que antes de que finalice el año se cuente con el personal directivo correspondiente en la institución. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.